Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Julián Gil sufrió una emergencia médica en Nochebuena y fue atendido en un hospital. El actor argentino fue atendido de urgencias en un hospital de la Ciudad de México, donde se le diagnosticó influenza. Fue dado de alta el 25 por la mañana. Julián Gil vio sus celebraciones navideñas interrumpidas inesperadamente cuando acudió de urgencia al hospital en plena víspera de Navidad, según lo informó a Univision Entretenimiento su publi-relacionista, Alberto Navarro. El actor argentino, que llegó a México el viernes 22, acudió al área de urgencias del Hospital Ángeles del Pedregal, al sur de la Ciudad de México alrededor de las 11 de la noche del 24 de diciembre. Luego de presentar malestares y dificultad para respirar, fue atendido de inmediato y se le diagnosticó un cuadro de influenza. Durante la revisión se le sometió a una terapia de nebulizaciones para desbloquear sus vías respiratorias, además de que se le aplicó suero. A las 6 de la mañana del día de Navidad, fue dado de alta, con un tratamiento de antibióticos que seguirá en casa. De acuerdo con los médicos, podrá recuperarse satisfactoriamente siguiendo el tratamiento. Julián se encuentra actualmente en un descanso de las grabaciones de la telenovela Marcin Ley, que protagoniza al lado de Ana Brenda Contreras, David Cepeda y Geraldine Bazán, mismas que se reanudarán después de Año Nuevo. El tratamiento no afectará a su participación en la producción de José Alberto el Güero Castro, ni tampoco representa un obstáculo para su cita el próximo 4 de enero para realizar la prueba de ADN, para confirmar la paternidad del pequeño Matías Gregorio. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!